Bueno, te recomiendo que le dices esta canción a la persona que ames Yo te la dedico a vos, amor, espero que te guste mucho Amarte así Fue lo mejor que me pasó Pude sentir Que mi vida empezó de nuevo Cuando te conocí Nada del mundo me importó Que es nada así Y vi una luz en mi camino y mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haber robado una estrella Es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me reviste con todo tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor que me pasó Cuando estás Me di cuenta que me di cuenta que era para estar junto a ti Es como estar con un ángel Es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Y es tu sensualidad Que me reviste cuando entré en tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor que me pasó Bueno Bueno, espero que te haya gustado Espero que le haya gustado A la persona que le hayas dedicado al tema Nada, te invito a suscribirte Porque ya faltaba muy poquito Para que seamos 400 en el canal Y eso me pone muy feliz Un saludo para Carla Que me pidió un saludo Ahí está tu saludito Geo, Guada Las chicas conocí La verdad que muy buena onda Muy buenas personas A todo el equipo de Caleta Les me dio la posibilidad de entrenar Que seguramente me están viendo Porque me dijeron que les manden saludos En el próximo video Así que Muy agradecido Y nada Los quiero mucho Suscríbanse al canal Y denle me gusta Nos vemos en el próximo